Cuando yo te ofrezca mi amor, no desprecies la oportunidad Porque todo el amor que te brinde, no lo consideres vanidad Te aseguro y te puedo probar, que mi amor es de sinceridad No rechaces mi bien, te lo ruego, como el mío jamás encontrarás Yo te quiero con todas mis fuerzas, mi amor, como a nadie jamás he querido Si me niegas tu amor, sufre mi corazón, como tú otra no he conseguido Creo que no me vuelva a entregar, a los brazos de otra mujer Porque tú me supiste atrapar, y ahora no encuentro que hacer Yo te ofrezco mi amor, que sincero Tú debes corresponderme igual Tu cariño es lo único que quiero Para mí no vale lo demás Si te pido que vengas conmigo Porque quiero tenerte a mi lado Viviré todo el tiempo contigo Viviré todo el tiempo contigo Eres lo mejor que me ha pasado Yo te quiero con todas mis fuerzas, mi amor, como a nadie jamás he querido Si me niegas tu amor, sufre mi corazón, como tú otra no he conseguido Creo que no me vuelva a entregar, a los brazos de otra mujer Porque tú me supiste amarrar, y ahora no encuentro que hacer Creo que no me vuelva a entregar, a los brazos de otra mujer Porque tú me supiste amarrar, y ahora no encuentro que hacer